Esa mujer es mi vida, esa mujer es mi cielo Oye, es alguien que la quiero, que ella es todito mi anhelo Sí, sí, que se palpita, que se palpita mi cuerpo Pero mi amiguita es mi vida Sí, sí, que se palpita, que palpita el corazón Que palpita Sí, sí, que se palpita Mi negrita de mi vida, yo eres todo mi tesoro Es por eso que te pido, que me dejes tu corazón Yo no sé qué hacer, mi amigo, porque esa negra tan linda Yo no sé qué hacer, mi amigo, porque esa negra tan linda Yo no sé qué pasó Yo no sé qué hacer, mi amigo, porque esa negra tan linda Yo no sé qué hacer, mi amigo, porque esa negra tan linda ¡Pono, po, 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 po po, po po, po, po po po, po, po 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 Como esa era tan linda Como esa era tan linda